¿Qué es la sesión de Rodolfo Tuirán? Demógrafo y sociólogo, su doctorado en Sociología es de la Universidad de Texas en Austin y actualmente es investigador visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y Rodolfo es investigador nacional por el ESNI. Sí, creo que no es necesario abundar en el amplio currículum de Rodolfo, bien conocido, hasta hace poco subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social de la CEDESOL, pero antes fue secretario general del Consejo Nacional de Población y pues prácticamente en su larga carrera de demógrafo los temas de migración han sido objeto de particular interés en su trabajo. El trabajo que va a presentar el día de hoy, que lo tituló el debate sobre el monto de las mesas, es un trabajo conjunto que han venido realizando con Rodolfo Corona, también aquí presente, y con Jorge Santibáñez, presidente del Colegio de la Frontera Norte, pero el acuerdo de ellos es que Rodolfo iba a hacer la presentación el día de hoy. Así es que sin más, les dejo la palabra a Rodolfo. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto estar presente en este seminario. Bueno, ya me había invitado varias veces Manuel Ángel, pero desafortunadamente no había podido hacerlo. Y hoy pues me congratulo de estar aquí y al mismo tiempo de ver muchas caras amigas de gente con la que he compartido muchas experiencias como funcionario y como investigador. Yo quisiera empezar mi presentación señalando algunos de los rasgos más importantes de la migración mexicana hacia los Estados Unidos para tratar de ubicar la importancia que tiene el debate sobre el monto de las remesas familiares, que aparentemente es un tema estrictamente metodológico y técnico, pero que tiene una enorme trascendencia por una amplia variedad de razones que trataré de destacar a lo largo de esta presentación. En primer lugar, debo de decir que los últimos años, particularmente las últimas décadas, dos décadas, son un periodo en el cual se producen enormes cambios en la migración mexicana hacia el vecino país del norte. En primer lugar, en estos años, la migración mexicana se convirtió en el flujo más importante existente en el mundo entre un país desarrollado y un país en desarrollo, pero al mismo tiempo, en última instancia, es el flujo más cuantioso en el mundo, incluso mucho mayor que el que se origina en países como China e India, que tienen tamaños 10 o 12 veces superior en términos de volumen de población al nuestro. Estamos hablando del flujo migratorio más importante en el mundo, en donde ya se deja ver, de acuerdo a las estimaciones oficiales, montos muy significativos. Nos parece a Rodolfo Corona y a mí en particular que la estimación oficial es demasiado elevada, tiene algunos problemas esa estimación, pero en última instancia, sean 400, 500 o 600, no deja de ser un volumen muy significativo, un flujo anual muy significativo. Entonces, la primera característica de la migración México-Estados Unidos es su creciente importancia, es un flujo cada vez más intenso, tiene antecedentes y raíces históricas muy conocidas, y al mismo tiempo se convirtió en un flujo que dejó de tener una característica estrictamente regional para convertirse en un flujo de alcance nacional. Hoy la migración la vemos que se origina en todo el territorio nacional, a diferencia de los años 40, 50 o 60, hoy la migración está presente en todo el territorio nacional. El país tiene 2.443 municipios, y sólo en 93 municipios no se advierte contacto alguno desde el punto de vista migratorio con la Unión Americana. En el resto, 2.350 municipios, en mayor o menor medida, hay contacto migratorio con la Unión Americana, y ese contacto migratorio es particularmente significativo en alrededor de 492 municipios de alta o muy alta intensidad migratoria. Esa, desde mi punto de vista, es su segunda característica más destacada. Dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en un fenómeno nacional, y lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Dejó de refugiarse en los estados en donde tradicionalmente se había asentado esta migración, particularmente entre los estados del sur de los Estados Unidos y algunos estados del norte, particularmente en Illinois, para extenderse a todo el territorio estadounidense, al grado tal que hoy, en 42 estados de la Unión Americana, la presencia mexicana es una de las cinco minorías más importantes, y en 29 de esos 42 estados es la primera minoría desde el punto de vista migratorio. Entonces, su presencia también ya es característica y es muy importante en la Unión Americana. El tercer rasgo, tercer o cuarto rasgo también muy significativo, es que en los últimos años esta migración se ha caracterizado, sobre todo por ser de carácter indocumentado. De acuerdo a las estimaciones que se derivan de la CPS, entre el 80 y 85% del flujo migratorio que ocurrió en el último lustro aproximadamente, es de carácter indocumentado. Entonces, este es quizá uno de los rasgos más destacados, así como el hecho de que gradualmente empezó a desgastarse los mecanismos que le dan circularidad al flujo, volviéndose de un flujo de carácter cada vez más permanente. Y por último, me atrevería también a señalar que el origen de la migración dejó de ser rural, así como el país se empezó a urbanizar, así también la migración siguió el curso que estaba ocurriendo en el país, y hoy en día buena parte del flujo se origina en las ciudades. Hoy, de las 364 ciudades que tiene el país, en todas ellas encontramos también en mayor o menor medida contacto migratorio con la Unión Americana. Hay ciudades como Mexicali, que si uno hiciera la pregunta, como la que se formularon en la encuesta que nos citaban anteriormente, que si uno pregunta a las personas si tienen algún pariente cercano en los Estados Unidos, casi todo el salón levantaría la mano, nada más por curiosidad, ¿cuántos de ustedes tienen algún pariente viviendo en los Estados Unidos? Como verán, este es un auditorio bastante selectivo en este sentido, pero ya si uno hace esta pregunta, en todos y cada una de las ciudades del país la respuesta es más o menos como esta. En ciudades como Mexicali, de acuerdo a los resultados de una encuesta que levantamos en la Sede Sol con el apoyo del COLEF, en una ciudad como Mexicali, alrededor de dos de cada tres habitantes declararon tener un pariente cercano en Estados Unidos, y incluso en ciudades como Villahermosa, en donde el contacto migratorio con la Unión Americana es relativamente reducido, los porcentajes alcanzaban a uno de cada cinco pobladores, a uno de cada cinco habitantes. Entonces, esta es quizá otra de las características más significativas del flujo, su origen crecientemente urbano. Con esto en mente, uno no tendría que buscar demasiados pretextos para también hablar del tema de las remesas, sabiendo que el flujo migratorio es cada vez más significativo. Y una de las características entonces de la migración reciente tiene que ver con el hecho de que, así como la migración se ha intensificado, evidentemente también el flujo de remesas, motivado en buena medida por este contacto estrecho con los familiares y amigos en México, se ha venido intensificando de manera creciente, y hoy en día es quizá una de las características más significativas. Y uno podría entonces pensar que todos estos elementos, incluido por supuesto el tema de las remesas, han formado parte de esta magia que convirtió a los migrantes en unos cuantos años de desertores en héroes. Y en buena medida uno podría pensar que esta transformación mágica también se asocia de manera muy significativa al flujo creciente de remesas que reciben los mexicanos, los parientes en México. Y no sólo eso, las remesas formaron parte de esta magia, pero también se transformaron en una especie de indicador de éxito paradójicamente de lo que ocurría en el país. En los últimos seis años el Banco de México nos ofreció también este acto mágico de convertir a las remesas en un indicador auténtico de éxito de la economía mexicana. Pero detrás de este indicador de éxito se encuentra una sangría muy considerable de fuerza de trabajo de nacionales mexicanos que en México no encuentran oportunidades. El CONAPO estima, insisto, no estamos de acuerdo con esta estimación, pero sólo para dar un parámetro, el CONAPO está hablando de casi tres millones y medio de mexicanos que emigraron entre el año 2000 y el 2006, antes de terminar este año aproximadamente, es la estimación en total durante este periodo. Entonces estamos hablando de una estimación promedio de alrededor de 575 mil migrantes por año. Entonces nos ofrecen un indicador de éxito, como es el de las remesas, que este año se estima muy cercano a 24 o 25 mil millones de dólares, que tiene como contraparte una emigración tan significativa y tan cuantiosa. Y entonces creo yo que entramos a un tema que le podríamos llamar algo así como la política de los números, the politics of numbers, la política de los números en donde los números, pues evidentemente no son neutrales, siempre nos dan cierto tipo de mensajes, que son tomados por las diversas fuerzas políticas en un sentido o en otro. Justamente en ese contexto es que se inscribe un trabajo como el que estamos presentando el día de hoy. Básicamente el trabajo lo que tiene por objeto es ingresar a un tema que insisto, se ha presentado como un indicador de éxito y tratar de encontrar, tratar de explorar qué es lo que ese dato nos ofrece, si el dato que se nos ofrece nos está diciendo lo que verdaderamente se nos dice que dice o en realidad está encubriendo otros elementos que nos gustaría explorar y en todo caso describir y explicar. Entonces este es el propósito de un trabajo como este en donde las remesas aparecen como un dinamismo creciente con montos cada vez más significativos. El sexenio en el 2000-2001 lo iniciamos con alrededor de 6.500 millones de dólares, ya vamos por casi los 25.000 o los 24.000. Entonces estamos hablando de un crecimiento verdaderamente explosivo. Entonces con ese marco yo iniciaría mi presentación primero aludiendo justamente a este dinamismo. Por una parte en el año 2000 las remesas estaban siendo estimadas por el Banco de México en alrededor de poco más de 6.500 millones de dólares y en la actualidad se estima que probablemente rebase los 24.000. Estamos hablando de un crecimiento de algo así como 23% promedio anual que significa que un fenómeno que crece con una tasa de esa naturaleza es capaz de duplicar su monto inicial cada tres años. Los demógrafos yo creo que nos asombramos mucho con estos montos porque los demógrafos cuando hablamos del 3.5% casi nos aterrorizamos entre otras razones porque la población mexicana solía crecer a mediados o finales de los 60's con una tasa similar y eso implicaba un tiempo de duplicación de aproximadamente 20 años y eso genera pues toda una serie de demandas muy impresionantes. Ahora imagínense lo que es crecer a una tasa del 23% es exactamente eso. El tiempo de duplicación es de aproximadamente 3 años. Entonces en estos 6 años hemos visto que las remesas han logrado cuadruplicar su tamaño original y es un fenómeno muy especial. Esta es la dinámica de las remesas entre el 2000 y el 2005. Como ustedes ven son tamaños muy significativos. Y básicamente el Banco de México la explicación que nos ofrece básicamente se ancla en dos razones fundamentales. Por un lado que hay mayor número de inmigrantes y que esos inmigrantes además efectúan envíos de dinero a sus familiares en México de manera cada vez más frecuente. Y por el otro también se nos dice que antes buena parte de los envíos se producían en una especie de mercado informal y ahora casi todos los envíos se producen a través de los mecanismos formales de transmisión y de transferencia de este tipo de recursos. y ustedes han sido testigos seguramente de lo que ha ocurrido en los últimos años sobre todo de la transferencia de remesas por medios electrónicos que ha propiciado entre otros aspectos transformaciones muy formidables muy impresionantes en la estructura del mercado de remesas. Estas transferencias permiten esa es una de sus características más importantes envíos más seguros más rápidos y a mejores precios y hoy casi es instantánea la transferencia son cambios verdaderamente impresionantes que nos han permitido los cambios tecnológicos sobre todo en la esfera de las telecomunicaciones y esto ha provocado entre otras cosas dos cambios muy importantes sobre todo que se han producido en los últimos diez años pero sobre todo en los últimos cinco que el costo de envío de las remesas ha disminuido considerablemente al tiempo que ha habido insisto un aumento en el uso de los canales formales estamos hablando de cambios muy impresionantes que abren un espacio justamente para que se den aparentemente estos 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 crecimientos tan significativos sin embargo nos hemos preguntado Rodolfo Corona Jorge Santibáñez y yo nos hemos preguntado si es verosímil un comportamiento como el que es indicado básicamente nosotros creemos que este explosivo aumento de las remesas no es tan verosímil como aparenta ni puede ser utilizado de ninguna forma como un indicador de éxito y para sustentar nuestro cuestionamiento sobre las cifras del Banco de México básicamente recurrimos a un planteamiento conceptual y a cinco piezas de información y lo que voy a hacer a continuación es básicamente referirme a ese planteamiento conceptual por un lado y por el otro a revisar estas cinco piezas de información que desde nuestro punto de vista cuestionan el comportamiento de las remesas como tales y creemos que encubren otro tipo de transferencias en los cuales las autoridades mexicanas y norteamericanas deberían de poner mucho más atención entonces el primer el primer aspecto es es básicamente conceptual ¿qué mide el Banco de México? yo creo que esta es la pregunta de los 64 mil y que el Banco de México y sus técnicos nos tendrían que responder pero nosotros vamos a tratar de dar una respuesta coherente a ese a este a este cuestionamiento a esta pregunta básicamente lo que el Banco de México mide son busca medir las remesas familiares y básicamente se aproxima a través de dos tiempos digamoslo así primero mide los montos que se derivan de las transferencias por money orders y por medios electrónicos y por otra vía mide las transferencias en efectivo y en especie realizadas por los mexicanos en los Estados Unidos y para eso utiliza una encuesta de turismo internacional en la frontera sobre todo que se aplica a los residentes en el exterior que visitan México entonces el eje como es tan poco significativa la segunda de estas partes como se advierte en este gráfico vean como la proporción de efectivo y especie es cada vez más reducida entonces la transferencia básicamente se da por medios electrónicos o money orders entonces en realidad el eje sobre el que descansa la medición básicamente tiene que ver en eso y por esa razón centramos nuestra atención en esa parte en particular y hay un eje que nos sirve para aproximarnos a la medición de este problema que es unas reglas que expidió el Banco de México el 29 de octubre del 2002 y que son de aplicación obligatoria a las remeseras o a las empresas que se dedican profesionalmente a la transferencia de recursos de un país a otro y esas reglas tienen un concepto que es fundamental en esta discusión ellos definen las remesas dice la remesa en singular o plural se define como la cantidad de moneda nacional o extranjera proveniente del exterior transferida a través de empresas originada por una persona física denominada remitente para ser entregada en territorio nacional a otra persona física denominada beneficiario y que en la terminología de la balanza de pagos se identifica como remesa familiar si uno leyera el manual 5 del Fondo Monetario Internacional donde aparece el concepto de remesas yo creo que los que idearon el concepto se desmayarían con una definición como esta porque esta es en realidad una trivialización del concepto o eje que fue formulado para medir estas transferencias y hacer las adecuaciones correspondientes en la balanza de pagos y básicamente lo que voy a tratar de demostrar a continuación justamente es como se acerca esta operacionalización del concepto respecto al concepto original básicamente derivado del manual 5 del Fondo Monetario Internacional del manual de balanza de pagos entonces dice el Banco de México es la transferencia de una persona física que reside en el exterior y eso en realidad pues no se aleja demasiado del concepto original en la primera parte aunque el concepto dice que debe ser muy claro que quien envía debe ser residente en el exterior entonces la regla no aclara si la persona que envía reside o no en el exterior y esto es claro porque como se trata de una balanza lo que estamos haciendo es que quien envía debe residir en el exterior para no contabilizarlo doblemente en el país de origen entonces esto quiere decir que debes residir en el exterior y eso no lo establece la regla y entonces estamos en un primer problema en un cierto distanciamiento respecto al concepto original porque si no reside en el exterior en realidad debería ser contabilizado en un rubro de la balanza de pagos que se denomina servicios factoriales una persona que vive en México y que rinde su fuerza de trabajo en el extranjero y que recibe en contrapartida por la rendición de esa fuerza de trabajo un beneficio específico a diferencia del concepto de transferencia de remesa que implica un recurso sin contrapartida alguna por eso es muy importante que vayamos desglosando este concepto luego dice la segunda parte que el beneficiario es una persona física residente en México a pesar de que no lo establece propiamente la regla de manera explícita pensamos que esto no es tan tan relevante porque se trata justamente de la recepción de un recurso en México y sin embargo aquí es donde ya empiezan los problemas existe un vínculo dice el concepto entre el parentesco entre el remitente y el beneficiario lo establece el concepto pero no las reglas es decir en ninguna parte del concepto que les leí dice que la relación entre uno y otro debe estar mediada por un vínculo de parentesco pero en el discurso del Banco de México si se hace alusión a ese hecho y por último dice el envío no debe de tener contrapartida alguna de nueva cuenta lo establece el concepto de balance de pagos pero no las reglas y por último tiene por objeto contribuir a la economía familiar de nueva cuenta lo establece el concepto pero no las reglas porque me detengo solo para básicamente llamar la atención de que estamos frente a la operacionalización de un concepto que es sumamente limitado no hay relación entre el concepto original de balance de pagos y el concepto que operacionaliza el Banco de México a pesar de que el Banco de México dice y que en la terminología de la balance de pagos se identifica como remesa familiar entonces son dos conceptos radicalmente distintos y sin embargo el Banco de México dice que uno y otro se asimilan y que la operacionalización es más o menos correcta lo cual estoy tratando de demostrar que no es así entonces una primera conclusión es que existe un abismo entre el contenido del concepto y la manera en que el Banco de México mide este 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 asunto este rubro en consecuencia en realidad lo que el Banco de México mide no son remesas familiares estricto senso sino son remesas familiares y otras transferencias privadas y esta distinción que aparece como secundaria y menor desde mi punto de vista no lo es tanto desde nuestro punto de vista no lo es tanto porque en última instancia esta distinción nos debería llevar primero a reconocer la existencia en ese concepto en esa operacionalización de dos de dos categorías diferentes remesas y transferencias cada una con sus montos específicos y si el Banco de México estableciera esta distinción entre remesas y otras transferencias privadas nos tendría que decir cuántas son de ese del monto total cuántas son remesas y del monto restante cuántas son transferencias privadas y lo más importante qué rubros están contenidos en otras transferencias privadas y por último a los investigadores nos quedaría la responsabilidad entonces de explicar si hay dinámicas diferenciadas entre las transferencias privadas y las remesas familiares si siguen motivaciones y usos diferenciados y en consecuencia si también tienen explicaciones diferentes el concepto de remesa familiar básicamente es un concepto atado a la migración y el de otras transferencias privadas no necesariamente es un concepto atado a la migración entonces son insisto una distinción que me parece fundamental y que entonces contribuye a explicar esta distinción algunas distorsiones anomalías y diferencias que hemos advertido en las fuentes de información con las cuales podemos abordar el estudio de las remesas en México para ello contamos con una amplia variedad de encuestas consensos y con otros muchos registros que nos ayudan a saber qué tan congruentes o qué tanta correspondencia existe entre las estadísticas del Banco de México y estas otras encuestas censos y registros disponibles entonces la primera la primera pieza de información ya revisando el tema del concepto ahora vamos a revisar cinco piezas de información que básicamente tienen por objeto mostrar que no hay correspondencia entre el arsenal de encuestas y otros instrumentos de información con la información que nos brinde el Banco de México y nuestra hipótesis es que esto se explica en buena medida por este concepto mal operacionalizado que en realidad lo que mide son remesas familiares y otras transferencias privadas entonces el primer tema tiene que ver con las encuestas de hogares en México afortunadamente tenemos una tradición muy importante en materia del levantamiento de encuestas sobre todo en la última década se han levantado un importante número de encuestas y lo que se advierte es que hay una discrepancia enorme entre lo que muestran esas encuestas de hogares y lo que muestra el Banco de México el Banco de México hasta el 2004 mostraba que ingresaban al país más de 16 mil millones de dólares esas las barras amarillas vean lo que ocurre con las encuestas sociodemográficas no alcanzan a captar en el mejor de los casos captan el 25% sin considerar el intervalo de confianza exclusivamente estamos hablando de la estimación directa que se deriva de las encuestas y en el 2004 lo más que se logra alcanzar es una cuarta parte del monto total de las regresas la pregunta que está detrás es son tan malas nuestras encuestas que alcanzan a medir solo una cuarta parte del monto que dice el Banco de México ingresa al país o alternativamente las encuestas de ingreso y gasto que por cierto son en muchos aspectos no sé si a alguno de ustedes les ha tocado alguna vez que las encuestas de ingreso y gasto visiten alguno de sus hogares les dejan un cuadernillo por 7 días y son terriblemente latosos porque son puntillosos para recoger la información de cada uno de los ingresos y de cada uno de los gastos que realice el hogar es muy difícil yo no dudo que pueda llegar a subestimar el fenómeno pero es muy difícil que se equivoque una encuesta de esta naturaleza en montos tan grandes ¿no será entonces que el problema estriba sobre todo en el aspecto relacionado con lo que mide el Banco de México y que no reconoce? entonces esa es una pregunta que queda latente y que finalmente lo que hace no es más que dejarnos una primera duda sobre este tema que me parece tan relevante para el país porque sobre todo estamos hablando de un tema en el cual en Estados Unidos se empieza a hablar de que la economía mexicana es adicta a las remesas ¿quién sabe qué será eso de adicta a las remesas sobre todo en un monto que si bien importante pues no alcanza a ser ni siquiera el 2.5% del producto interno bruto aunque desde el punto de vista regional puede ser muy significativo si nosotros utilizáramos el intervalo de confianza de las encuestas la mayor parte de las estimaciones caerían entre el 18% y el 33% entonces insisto sigue vigente estas preguntas o se equivoca el Banco de México y está midiendo otra cosa o de plano nuestras encuestas habría que tirarlas en relación a este tema a la basura y yo particularmente me inclino más porque el banco no está midiendo bien y por eso ingreso entonces a mi segunda pieza de información que es algunas inconsistencias que hemos detectado con los datos relacionados con la migración y las remesas en las entidades federativas hay algunas cosas que nos parecen verdaderamente asombrosas en primer lugar uno pensaría que los montos que el Banco de México está registrando en relación a las remesas pues guarden alguna correspondencia con las estimaciones sobre el número de hogares involucrados en la migración es lo menos que uno puede esperar sobre todo tratándose de un fenómeno que está atado al tema migratorio pero encontramos casos como el de Chiapas por solo citar un ejemplo de asombro verdadero Chiapas en el 2005 recibió 655 millones de dólares por concepto de remesas pero la estimación máxima que hemos encontrado sobre el monto el número de hogares involucrados no pasa de 32 mil esa es la estimación máxima que hemos encontrado con esa estimación pues nos produce montos promedio de 20 mil dólares por año en los hogares receptores de remesas caray hay que irse a vivir a Chiapas porque de veras que debe haber una bonanza extraordinaria y con esos montos tan significativos estoy seguro que primero debe ser una proporción muy significativa del producto interno bruto local y segundo pues el índice de Gini debe haber trastocado y transformado notablemente porque estos montos pues seguramente inciden en la distribución de los ingresos de los hogares en el estado aun si aceptáramos que es una exageración 20 mil y dijéramos es que estamos subestimando el monto de los hogares involucrados y aceptáramos sin conceder que se multiplica por dos y que alcanza 64 mil hogares pues esto no haría más que reducir a 10 mil el monto promedio de los hogares que reciben estas remesas el monto promedio a nivel nacional pues no debe de andar más allá de los 3 mil dólares por hogar receptor entonces de todas maneras estaríamos hablando de un fenómeno sui generis e insisto que no he podido detectar ningún otro indicador que corrobore esta información nosotros de manera maliciosa hemos pensado en otras hipótesis una de ellas que creo ya empieza a cubrir a tomar forma no sé si habrán detectado que en Arizona el gobierno estatal congeló algunas de las transferencias de Western Union porque estaban siendo dirigidas a Sonora a las zonas de en donde se concentran las organizaciones y grupos criminales que están promoviendo la migración justamente a través del uso de coyotes bueno nosotros pensamos que en el caso de Chiapas algo similar está ocurriendo que Chiapas esté siendo utilizado como plataforma de recepción de recursos para que cuando los migrantes centroamericanos pasen por ahí con algún tipo de contacto eso les sirva para financiar el trayecto hacia Estados Unidos sobre todo teniendo en cuenta que el trayecto desde sus países de origen puede verse sometido a la presencia de algunos otros grupos criminales que los roban como es el caso de los Maras o cualquier otro grupo particular entonces como verán nuestra mente es bastante maliciosa y creemos también que en el caso de Sonora y en el caso de muchos otros estados en donde no hay correspondencia entre los números de los hogares involucrados y los montos de remesas puedan realizarse pues investigaciones más profundas al respecto por ejemplo además de Chiapas nos llama la atención el caso del Distrito Federal de Puebla del Estado de México y de Michoacán que tienen montos mucho muy significativos respecto al número de hogares involucrados e incluso nos llama la atención en sentido inverso el caso de Jalisco entonces todas estas aparentes inconsistencias pues tendríamos que investigarlas con mayor profundidad pero que también no hacen más que llamarnos lanzarnos voces de alerta acerca de las estimaciones de remesas del Banco de México una tercera pieza de información es la relación entre la dinámica de la migración y la dinámica de las remesas decía yo que este es un fenómeno que tendría que estar atado a la migración y tendría que parcialmente seguir el curso de la migración es cierto que el volumen de remesas no depende solo del número de migrantes sino también de sus pautas de envío pero no hemos detectado pautas cambios en las pautas de envío así de manera significativa y el argumento que normalmente se utiliza y normalmente lo hace el Banco de México es el del creciente número de mexicanos que migran a los Estados Unidos e incluso nos ha llamado la atención que en ocasiones el Banco de México medio festina que existan estimaciones muy mucho más significativas que lo normal porque lo utiliza como una explicación de este comportamiento de las remesas y lo que hemos visto es que en realidad comparado con el crecimiento de las remesas pues en realidad los aumentos en la migración son relativamente modestos valga la expresión no están creciendo al 23% si crecen al 3.5 3% anual son aumentos muy significativos pero no hay correspondencia entre el crecimiento de la migración y el crecimiento de las remesas entonces vean de hecho hay un debate ahora en curso por esta razón ha habido un crecimiento muy significativo estas son cifras del Urban Institute y del Pew Hispanic Center de cómo se ha comportado el crecimiento de la población de mexicanos en Estados Unidos estas son cifras del 2004 de la CPS de 10.6 millones ahora anda entre un poquito más de los 11 millones aproximadamente y el debate en curso básicamente es que la migración durante el quinquenio último aparentemente es mayor de lo que se preveía pero ese es un debate no terminado insisto es un debate en curso lo que es claro es que la migración ni aumentó como dicen en Estados en muchos ámbitos de Estados Unidos ni el número de hogares involucrados tampoco lo hizo en los hogares involucrados en términos de la recepción de remesas entonces mientras las remesas se incrementaron pero de una manera espectacular la migración no lo hizo con la misma marcha entonces esta es otra pieza de información que por la naturaleza del debate no le voy a prestar mucha atención ahora y más atención le voy a prestar al resto de las piezas de información la cuarta pieza de información es que dice la balanza de pagos norteamericana pues si la balanza de pagos mexicana lo mide de una manera pues nosotros suponemos que los datos de la balanza de pagos estadounidense deben de guardar cierto grado de correspondencia y para eso hay una entidad encargada de hacer las estimaciones correspondientes que es el buro de análisis económico en Estados Unidos que estima una transferencia con un concepto diferente que ahorita reviso rápidamente con un monto que no asciende a más de 10 mil millones de dólares en 2004 cuando el monto en México era mucho más significativo entonces esta estimación está muy por debajo de la del Banco de México aunque es necesario establecer algunas diferencias conceptuales relevantes primero la estimación del Banco del Buró de Análisis Económico en Estados Unidos en realidad tiene un carácter muestral no es directa diferencia del Banco de México dos es un saldo entre lo que se va de Estados Unidos y lo que ingresa a Estados Unidos por ejemplo los envíos de mexicanos a estudiantes en Estados Unidos pues es un un recurso en sentido inverso que tiende a disminuir el saldo entre ambos países y hay otras diferencias específicas pero en realidad no quiero profundizar en ellas solo para decir que hasta 2002 no había mayores diferencias y seguían las mismas pautas recuerden que en 2002 hay cambios conceptuales y operativos en la medición de las remesas y entonces vean como pues casi son son mediciones paralelas pero a partir de 2002 se produce un abismo se abre un abismo entre una estimación y otra y esa es exactamente otra de las piezas de información a las que ya quería llamar la atención y hay diferencias conceptuales que operan en un sentido en el sentido de disminuir la brecha y en otras en el sentido de abrirla y quizá la más importante a la que nos tenemos que referir es que la estimación del Banco de México no distingue por la naturaleza de la operacionalización del concepto no distingue entre los trabajadores entre los envíos de los trabajadores temporales que en realidad debería estar en el rubro de servicios factoriales de la balanza de pagos y los envíos de residentes permanentes en Estados Unidos y eso seguramente está operando también para ampliar esta diferencia amén de las diferencias metodológicas entre una estimación y otra luego la última pieza de información es los las inconsistencias que podríamos llamar en los patrones de envío y recepción de remesas si uno si uno toma a pie juntillas la información del Banco de México uno encuentra que en el 2004 se recibieron algo así como 53 millones de transferencias y en el 2005 poco más de 59 millones de transferencias y el Banco de México levanta una cantidad de encuestas entre otros para decirnos que los envíos promedio por persona son muy significativos de los remitentes hay quienes nos dicen en el Banco de México como el vicegobernador Güemes nos dice que los envíos son hasta de 10 envíos promedio por persona si uno hiciera un simple ejercicio que es realmente muy simple si uno dijera bueno vamos a aceptar que los millones de transferencias son correctas y si uno toma este dato que nos da el vicegobernador de 10 10 envíos promedio por persona por remitente estaríamos hablando de 5.3 en el 2004 y de 5.9 millones de remitentes más o menos con algunas diferencias pero digamos que con esos promedios estamos hablando de montos muy significativos estamos hablando entonces entre 5.3 y 5.9 pero si ponemos en juego la evidencia que se deriva de otras encuestas y no aceptamos los datos del Banco de México otras encuestas nos dicen que en realidad los envíos andan entre 6 y 7 envíos promedio por persona eso no hace más que elevar el número potencial de remitentes hasta 8 o más de 8 millones de remitentes lo que si sabemos es que en México no hay el 90 o 92% de los receptores básicamente es un receptor por hogar muy raras veces hay más de 2 receptores por hogar y eso incluso hasta varía por temporadas en el año pero digamos que la gran mayoría casi la regla 90-92% es un solo receptor de remesas de manera tal que hay como una especie de casi espejo entre el número de emisores y el número de receptores si allá son 5 u 8 millones de emisores uno tendría que tener un poquito más poquito menos entre 5 u 8 millones de receptores no sé si me siguen si ese es el caso y aquí podríamos discutir algunos números pero vamos en lo que trato de hacer es sobre todo llamar la atención sobre los grandes números si ese es el caso en realidad lo que estaríamos frente a un fenómeno que afecta a entre una cuarta parte y una tercera parte de los hogares en México es decir que esos envíos en realidad estarían beneficiando según el Banco de México y las cifras del Banco de México entre una cuarta parte y una tercera parte de los hogares en México bueno pero la encuesta de ingreso y gasto cualquier encuesta de ingreso y gasto de los últimos años nos dice que en realidad solo lo recibe uno de cada 20 hogares en México entonces como que es un fenómeno pues este como que son dos ópticas y dos maneras de mirar aparentemente el mismo fenómeno y sorprende esta diferencia tan significativa y tan marcada entre uno y otro eso significaría que nuestros hogares tienen una dependencia verdaderamente asombrosa de las remesas pero lo raro es que las encuestas de hogares no lo estén detectando entonces si ese es el caso y si hacemos exactamente lo mismo por entidad federativa uno encontraría números como los siguientes 70% de los hogares de Michoacán dependerían total o parcialmente de las remesas 43% de los hogares de Guanajuato 34% de los hogares de Hidalgo y Guerrero entre 35% y 30% de los hogares de Oaxaca Nayarit Morelos Querétaro Jalisco y Colima y lo que sabemos es que no existe evidencia alguna de la existencia de tal dependencia de una dependencia tan abrumadora de las remesas que está teniendo lugar en estos estados de la república entonces habría que cerrar si lo que dice el Banco de México es cierto pues habría que cerrar la industria textil la industria maquiladora y muchas otras porque en realidad pues no están aportándole nada a los hogares porque es tan abrumadora la dependencia de las remesas que uno tendría que acabar pues ya con toda la actividad económica de muchas entidades del país entonces estas son recapitulando las conclusiones que se derivan de un planteamiento conceptual y cinco piezas de información la dimensión conceptual que el sistema de registro del Banco de México para medir el monto de las remesas capta no solo remesas familiares sino transferencias privadas otras transferencias privadas y dentro de las transferencias privadas pues tendría que haber tendría que haber transferencias con actividades lícitas e incluso actividades ilícitas transferencias lícitas son por ejemplo a pesar de que se realizan de persona física a persona física pues en realidad son transferencias de una ONG que se hace por naturaleza por hacerlo más ágil de una ONG en que se yo en Oklahoma a una ONG en Chiapas porque son bien buena onda y quieren financiar este el el cuidado de algunos niños o lo que sea o bien puede ser otra cosa asociada por ejemplo incluso hasta actividades ilícitas de diversa naturaleza y en el caso de Chiapas pues la imaginación es el límite entonces creo yo que esta primera conclusión entonces es básicamente de carácter conceptual y las piezas de información ya las cité las encuestas de hogares entonces permiten cuantificar el monto de remesas recibidas por los hogares en una cifra cuando mucho equivalente a un tercio de lo estimado por el Banco de México pero puede andar entre el 18 y el 33% la segunda pieza de información es la existencia de inconsistencias con las cifras y los montos por entidad federativa digo por ejemplo Michoacán recibe dos mil más de dos mil trescientos millones de dólares hay que irse a vivir a Michoacán porque a lo mejor le toca a uno el tercero es la dinámica tan diferenciada entre el crecimiento de la población de mexicanos en Estados Unidos y el crecimiento del monto de remesas y del número de hogares involucrados el cuarto que es este problema de dos entidades midiendo de manera tan diferente un fenómeno que seguía en el pasado al menos cierta correlación y cierta correspondencia y por último que el número de hogares receptores de remesas por entidad federativa o a nivel nacional pues genera datos relativamente inverosímiles sobre todo de números cuantiosos en términos de dependencia total o parcial de las remesas este es a grandes rasgos la investigación y solo para concluir entonces es como ustedes verán es un trabajo que pone énfasis en aspectos metodológicos técnicos y conceptuales pero es de una enorme trascendencia desde el punto de vista político primero porque está en juego un aspecto que tiene que ver con poner o con dimensionar adecuadamente la contribución que hacen los migrantes a nuestra economía y nuestra sociedad segundo con el hecho de que hay una amplia variedad de flujos que vinculan a un país y otro flujos que tienen que ver con la naturaleza transnacional de un conjunto de redes y relaciones establecidas entre ambos países y en donde seguramente están emergiendo un conjunto de transferencias que no tienen que ver conceptualmente con lo que conocemos como transferencias familiares o remesas familiares y que involucran otras muchas actividades insisto lícitas o ilícitas hay una un aspecto que nos gustaría resaltar a los tres autores que es el hecho de que cuando empezamos este debate casi en el debate nacional en los medios con frecuencia se nos decía que estábamos cometiendo casi un acto criminal al señalar a una institución encargada de las finanzas públicas en este país que tiene una amplia credibilidad estábamos cometiendo una grave injusticia porque era sin duda casi imposible que estuvieran ocurriendo transferencias ilegales en un contexto como el mexicano que había sido tan cuidadoso desde el punto de vista institucional en este ámbito en particular y en enero sorpresivamente se dio a conocer una investigación de la Procuraduría General de la República iniciada desde octubre del año anterior que revelaba la existencia de transferencias en donde incluso un funcionario del Banco de México estuvo involucrado de transferencias que explicaban al menos mil millones de dólares asociados exclusivamente con el cartel de Juárez en el caso particular de transferencias hormiga entre un país y otro entonces bueno este tipo de evidencia pues sirve también uno tendría que adicionarla como una pieza de información que apunta en la dirección desde nuestro punto de vista de cuestionar no solo el concepto sino los mecanismos y las transferencias y ahora que se le suma esta investigación realizada en Arizona relacionada con la transferencia de recursos hacia Sonora lo único que estamos planteando con esta investigación es en esencia que busquemos la manera de dimensionar correctamente el fenómeno segundo que ese dimensionamiento correcto nos permita distinguir entre lo que son propiamente remesas familiares y segundo que son lo que son otras transferencias y que empecemos a explorar con seriedad cuando estamos hablando de otras transferencias de que estamos hablando entonces como verán son resultados números que en algunos casos mueven a muchas instituciones y a muchas personas y que pueden ponerlas a temblar cuando se producen este tipo de hallazgos que desde nuestro punto de vista se requiere explorar con más detenimiento entonces estoy para servirles para cualquier pregunta u observación gracias Rodolfo bien como como contamos con la presencia de los tres autores ustedes coautores los tres tenores ustedes se organizan en las respuestas y vamos a empezar la ronda de participaciones preguntando bueno hay una primera pregunta desde la Ibero de León una pregunta desde la Ibero de León que dice ¿qué opina el Banco de México sobre esto y qué tanto aceptarían realizar una revisión metodológica y conceptual? si quieres contestes optimales yo quisiera aprovechar para mencionar dos o tres cosas no sé si ahorita sí, está bien un poco completando la presentación que tocó todos los puntos pero quisiera retomar este debate de los números a manera incluso de inicio de respuesta y quisiera remitirme incluso a la historia de los números en los ochentas apenas en los ochentas los números públicos quizá no los académicos pero sí los públicos en torno al tema migratorio eran prácticamente las capturas y devolución de la patrulla fronteriza a principios de los ochentas yo recuerdo muy bien a Jorge Gustamante no está mal hablar de Jorge Gustamante en el Colegio de la Frontera Norte de repente que mencionaba que hasta que no tuviéramos números más precisos en el tema migratorio no íbamos a impactar política pública y entonces nos íbamos a quedar en ejercicios meramente académicos me acuerdo que en ese entonces la estimación de las remesas oscilaba entre 250 millones de dólares y 2.500 millones de dólares por año las estimaciones científicas lo cual bueno la verdad uno dice caray no es en ser científico para tener una estimación entre 250 y 2.500 millones de dólares es un intervalo la verdad bastante amplio casi de bola de cristal no de ciencia entonces el entrar al debate de los números nos obliga a una cierta congruencia y entonces paso un poco a responder la pregunta el Banco de México inicialmente lo presentó como un debate técnico incluso incluso hay una declaración del vocero de la presidencia de la república en una de las conferencias estas matutinas que él dice efectivamente hay un debate técnico nosotros hemos sostenido que no es mucho más que un debate técnico no se trata de que nos pongamos de acuerdo se trata de que si realmente queremos que las remesas contribuyan al desarrollo nosotros insistimos desde un principio en que no es lo técnico lo que nos preocupa como no es lo técnico cuando estamos preocupados por las cifras que se reportan en el sexto informe de gobierno y se dice que 580 y tantos mil mexicanos por año se van a vivir a Estados Unidos no es una cuestión técnica es una cuestión de que qué queremos de la migración como país porque si lo que queremos es que cada año sigan 24% subiendo las remesas bueno pues a dónde vamos a llegar Rodolfo lo ha mencionado en varias ocasiones Rodolfo Turán hoy uno de cada 9 mexicanos vive en Estados Unidos en 20 años si las cosas siguen como van uno de cada 5 mexicanos vivirá en Estados Unidos bueno eso es lo que queremos como país yo creo que si tenemos que hacer una reflexión entonces nosotros entramos a este tema pero no por lo técnico lo técnico es el instrumento para entrar al tema entramos por lo que tiene que ver con el desarrollo con la política migratoria mexicana con la política de desarrollo entonces el Banco de México digamos que tuvo yo diría tres etapas en términos de su respuesta implícita no hay una respuesta explícita la primera fue que se presentó oficialmente en voz del vocero de la presidencia no estamos hablando de un chisme de columna política en voz del vocero de la presidencia como un debate técnico son ahí unos cuates que están dando lata y ya los técnicos del Banco de México se van a poner de acuerdo con ellos y no hay que preocuparnos lo dijo no en una conferencia sino en dos o tres conferencias donde los reporteros lo cuestionaban él era el rudo en realidad en una segunda etapa el Banco de México buscó entonces lo que él mencionó lo que el banco mencionó por voz del vicegobernador también pública y luego en una reunión que estuvimos con ellos una estrategia de ponernos de acuerdo pero hombre pues no públicamente como que no era de caballeros no era de instituciones y que entonces bueno pues organicemos una reunión pero no no debatamos públicamente el tema porque esto bueno trastoca muchos intereses y tiene que ver con todo un discurso que el banco tenía de este en torno a las remesas y nosotros elaboramos un documento que dio origen a la presentación que ahora hizo Rodolfo les entregamos el documento en junio o julio del año julio del año pasado a principios de julio del año pasado hasta la fecha no hemos tenido respuesta es decir en una primera etapa fue la respuesta como que oficial no, no, esto es técnico en una segunda etapa bueno, vamos sentándonos a platicar para ver si podemos llegar a un acuerdo pero hombre hagámoslo entre nosotros si somos todos amigos se les entregó el documento y nunca hubo una respuesta y una tercera etapa aún más implícita que explícita se ha modificado mucho el discurso eso es lo que yo interpretaría como respuesta más clara quizá del Banco de México se ha modificado impresionantemente el discurso dejó de ser indicador de éxito a partir de ese momento cualquier declaratoria de cualquier declaración del Banco de México incluso del propio Guillermo Ortiz en función de que aumentaron las remesas va invariablemente acompañada de una reflexión de que esto es preocupante porque eso quiere decir que los mexicanos están buscando recursos que la economía es dependiente de los ingresos que vienen del extranjero no debemos de verlo como un indicador de éxito incluso recientemente se empezó a matizar el discurso diciendo no esperen que esto va a seguir creciendo indefinidamente por supuesto que esto va a empezar a decrecer no puede ser que crezca de ese tamaño en fin empezó un matiz del discurso y yo no sé si paralelamente también hubo una especie de respuesta policiaca porque lo que también es cierto es que después de este debate se capturó a un exfuncionario del Banco de México que él solito había lavado mil millones de dólares vino esto de Western Union se apretaron los registros de los envíos de más de 3 mil dólares se apretaron mucho bien esta decisión de Arizona que ya mencionó Rodolfo entonces como que hay una serie de indicadores que nosotros quisiéramos interpretar como respuesta pero no hay una respuesta explícita hubo un acercamiento de una reunión de unos 10 o 12 minutos en donde se entregó el documento y dijeron lo vamos a revisar y bueno el documento no es tan largo yo creo que en 6 meses se pudo haber revisado y en más más de un año más de un año se pudo haber revisado pero si ha habido algunos indicadores de respuesta entonces bueno yo ahí lo dejaría bien vamos a iniciar entonces la ronda de participaciones preguntando en el Colegio de México si hay alguna pregunta o comentario por favor les recuerdo la necesidad de identificarse no en el Colegio de México no hay pregunta bien en en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y tenemos una pregunta adelante buenas tardes de la Universidad Nacional mi nombre es Fernando Baeza haré tres breves comentarios y una pregunta puede acercarse más al micrófono por favor si así está está mejor si bien hay ocasiones en que las remesas van dirigidas a una solo destinatario pero a más de un hogar así como hay casos en que en un solo hogar más de una persona o dos reciben remesas puede ser todo lo opuesto número dos hay innumerables remesas que salen de manera personal y no una o dos veces al año sino más tampoco hablo de 100 o 200 dólares en el bolsillo sino de miles de dólares lo comentaré en unos segundos número tres hay remesas dirigidas al sureste del país hacia migrantes básicamente centroamericanos que están en transición en paso para los Estados Unidos y número cuatro hay remesas en especie perecederos no solo artículos electrónicos sino vehículos sino también cheques de manera cheques personales para pagos de diferentes servicios seguros colegiaturas rentas etcétera y estuve en función de varias experiencias personales una de ellas como migrante varios años otra de ellas a tener una empresa en ese país donde mis trabajadores mexicanos y centroamericanos hacían varios de los puntos que acabo de mencionar y número tres he tenido la oportunidad de recorrer este país trabajar y conversar con mucha gente en 28 de los 32 estados de manera pues que estos son solo algunos de mis comentarios mi pregunta es han ustedes medido de alguna manera esas remesas en especie porque finalmente las remesas que se reciben en los hogares de los mexicanos de mis compadreotas son para gasto para supervivencia han tenido oportunidad de medir estas remesas que son bastantes millones de dólares gracias bueno en realidad no entramos a discutir la metodología in extenso del Banco de México aunque una de las variantes de la medición del Banco incorpora a través de una encuesta que realiza anualmente el Banco incorpora la medición de remesas en efectivo y en especie y de acuerdo con las estimaciones del Banco de México estas son en realidad cada vez más pequeñas en la medida en que las transferencias electrónicas se han vuelto un medio eficaz seguro barato en esa misma medida también la proporción de las remesas en efectivo y en especie han declinado sistemáticamente en las mediciones del Banco de México luego es cierto que hay remesas dirigidas a más de un hogar por parte de un solo remitente pero no tenemos indicios de que esta sea una en las diferentes encuestas y en los diferentes medios de información con que contamos no tenemos indicios de que esta sea una práctica que eche abajo los planteamientos centrales que estamos formulando es sin duda existe la posibilidad de envíos a más de un hogar como también existe la posibilidad de que existan envíos a más de dos personas en un solo hogar pero insisto no tenemos indicios de que esto sean prácticas que echen por la borda los planteamientos que estamos formulando totalmente de acuerdo en el punto vinculado con las transferencias a chapas asociadas a los a los a los flujos de migración de centroamericanos hacia Estados Unidos que utilizan como plataforma nuestro país y de hecho esa es quizá una de las explicaciones porque del por qué las transferencias a chapas son tan significativas y creo que en términos generales lo que deja ver todos estos planteamientos es la necesidad de estudiar mucho más a fondo un tema que nos aparece como reducido a un monto e insisto a un indicador que no es tan exitoso como se aparentaba para dar algunos números de lo que estaba comentando Rodolfo Tuirán en el por ejemplo de abril a junio de este año 2006 de acuerdo precisamente al Banco de México y esta metodología perdón que identifica los ingresos en las remesas en efectivo y en especie de manera conjunta en este trimestre es el último que tienen fueron 74 millones de dólares que comparado a los 6.240 millones de dólares que entraron en este trimestre representan aproximadamente el 1.2% o sea lo que decía Rodolfo cada vez es menor sin embargo sigue existiendo este rubro y por otro lado nada más mencionar uno de los elementos que aquí ha permanecido constante y ahí si hay una digamos una similitud entre varias fuentes de datos es el promedio del monto de remesa el promedio por envío de remesa que es alrededor de 300 350 dólares por ocasión y este es el que permite a veces relacionar distintas fuentes de datos y distintas informaciones esto no hay ninguna otra pregunta en el instituto de investigaciones sociales no tenemos más preguntas gracias ya pregunto entonces en el colegio de la frontera sur en campeche no tengo preguntas gracias gracias y en casa coleg buenas tardes habla Sergio Cabrera y estoy también con Maribel Soto los dos pertenecemos al grupo electra tenemos información bueno de primera mano día con día del movimiento de transferencias nosotros pues respetamos mucho su punto de vista académico pero también pues nosotros tenemos un punto de vista pues más empírico más práctico del día a día de cómo se mueven pues las transferencias de dinero pues nosotros tenemos un volumen muy importante de las transferencias de Western Union y otras otras empresas como Landivaluta y Vigo y nosotros pues queríamos comentarles que en algunos puntos no estábamos tan de acuerdo en por ejemplo el número de operaciones por mes que realiza un mexicano en Estados Unidos por ejemplo pues nosotros vemos que muchas veces incluso hacen una operación a la semana esto es después de ellos de cobrar su raya ellos muchas veces envían entonces en promedio estábamos hemos visto varias encuestas que hemos tenido nosotros o varias mediciones entre 1.7 y 2 veces al mes sería un promedio que hemos nosotros encontrado y también ahorita mencionaron el promedio por operación el monto promedio por operación entre 850 dólares que se nos a 250 dólares que a nosotros se nos hace un poco bajo nosotros nosotros lo estaríamos estimando en alrededor de 300 y creo que coincide mucho con los números también del Banco de México entonces pues si me gustaría estar en contacto con ustedes para cruzar números yo sé que ustedes tienen sus fuentes pero por nuestro lado que son datos de primera mano también serían de mucha utilidad para ustedes y claro pues también su experiencia y sus datos para nosotros serían muy valiosos bueno en realidad nosotros nos remitimos a los datos del Banco de México que suponen en realidad datos agregados recogidos de empresas como las de ustedes y lo que estamos aquí en realidad en ese que no debemos de perder de vista el punto esencial es que seguramente todas esas transferencias a las que alude son correctas pero el punto esencial es si se trata verdaderamente primero de remesas familiares o se trata de otras transferencias privadas esa es en esencia parte de la discusión y segundo esos patrones a los que usted alude si se tratan de residentes permanentes en Estados Unidos hacia sus familiares en México o si se trata de trabajadores temporales que hacen esos envíos a sus familiares que requieren de estos recursos incluso hasta para la sobrevivencia cotidiana si es un caso o el otro es relevante no es menor entre otras razones porque entonces desde el punto de vista de la contabilidad tendríamos que estarlos contabilizando de manera diferente entonces aquí seguramente ustedes en el día a día como dicen pues pueden darnos unas buenas clases sobre lo que está ocurriendo con este flujo de recursos pero no queremos perder de vista los aspectos esenciales que he señalado y que he subrayado y que nos parece que son fundamentales para dimensionar no sólo adecuadamente el fenómeno desde el punto de vista cuantitativo sino también para entender mejor lo que significa esta contribución que hacen los mexicanos que residen o trabajan temporalmente en Estados Unidos hacia sus familiares en México si dos comentarios bueno primero que efectivamente bueno desde si ellos están operando y estamos hablando de 20 envíos anuales no sé si por ejemplo se verifique si efectivamente son familiares o sea porque si no es lo mismo que el Banco de México efectivamente ustedes están registrando los envíos pero eso no quiere decir ni que vengan de un migrante ni que vayan al hogar del migrante y entonces no podríamos garantizar que son remesas familiares entiendo que solamente se pide la identidad del que recibe la remesa y del que envía la remesa a partir de cierto monto el otro de los impactos que ha tenido este tema de las remesas es que a partir de cierto momento como parte de los esfuerzos del gobierno mexicano por disminuir los costos y por facilitar la transferencia de recursos los requisitos para instalar las remeseras se relajaron mucho y no podríamos garantizar que todo el dinero que está en estos envíos está bien ustedes registran estos envíos pero no creo que haya forma de garantizar que absolutamente todos vengan de un migrante que reside en Estados Unidos y vayan a su familia no hay como porque lo que se pide es nada más la identidad del que recibe el dinero entonces se repite pues los problemas conceptuales que vimos con respecto al Banco de México y el segundo dato que me llama la atención es que según las estimaciones del Consejo Nacional de Población 1.5 millones de hogares reciben remesas si no estoy es derivado de la encuesta nacional 1 y medio millones de hogares reciben remesas y según y si los datos de ustedes fueran cierto y mandaran 6 mil dólares anuales porque si son 20 envíos de 300 dólares por envío entonces estaríamos hablando de 6 mil dólares anuales para llegar a 24 mil millones de dólares 4 millones de migrantes tendrían que estar enviando dinero y entonces son 4 millones de hogares contra el 1.5 millones de hogares del que hablan las encuestas directas en los hogares a mi me parecería un error muy grande como para aceptarlo como un error estadístico seguramente se están midiendo otra vez cosas diferentes yo de ninguna manera cuestiono que ustedes reciban esos envíos pues es lo mismo que dice el Banco de México el dinero si entra nosotros nunca hemos cuestionado que ese dinero entre a México lo que cuestionamos es precisamente que venga de un migrante y que vaya a su familia buenas tardes soy Maribel Soto estoy de acuerdo en lo que comentan por parte de la de la metodología actualmente no tenemos no hay una forma de medir que sea de un migrante a otro como ustedes bien lo mencionan nosotros efectivamente pasamos la información a Banco de México y no es actualmente viable saber quién está mandando el dinero quién lo está cobrando para qué lo usan y lo que sí hemos visto es que dentro de estos flujos que nosotros tenemos no todos son para gasto familiar llega a haber transacciones importantes por ejemplo venta de alguna casa venta de algún bien en Estados Unidos que se hace el dinero para acá alguna feria o algún alguna actividad en Estados Unidos que por cuestiones de seguridad no quieran traerse todo el dinero cargando o en una tarjeta sino que lo hacen una transferencia hay muchas cosas que se contabilizan ahí y Banco de México no está en posibilidades de hacer esta separación efectivamente no todo no todo sería remesa familiar sin embargo considero que no hay una forma viable de que esto se pueda medir pues de todo estaremos a su disposición a través del Colegio de la Frontera Norte tiene nuestros datos pues para cualquier cruce de información que gusten Bueno yo creo que es bastante ilustrativo lo que señalan ese es nuestro punto de vista que el Banco de México no tiene forma de medir el concepto de acercarse ni siquiera al concepto original de remesas familiares entonces si ese es el caso lo que tendríamos es que estar diseñando investigaciones que nos permitan cuantificar ambos montos los de las remesas familiares de otras transferencias privadas por un lado por el otro identificar entonces que rubros componen las otras transferencias privadas y por último hay un dato que a mi en lo personal me llama mucho la atención que deriva de las encuestas nacionales de ingreso y gasto el 75% de los flujos de recursos procedentes de Estados Unidos van a hogares no pobres el 20% va a pobres moderados y sólo el 5% va a pobres extremos del flujo de remesas que se supone pues que con un flujo con un flujo que se ha hecho con un fenómeno que se ha hecho de alcance nacional tendría que tener una distribución radicalmente distinta y esa distribución de los recursos es la que más me llama la atención y me lleva a pensar que una buena proporción de los de los de los flujos de recursos que provienen de Estados Unidos son en una proporción muy significativa otras transferencias privadas entonces por la importancia que tiene este tema me parece que necesitamos dedicar esfuerzos de investigación mucho más sistemáticos y que quizá la institución más interesada para hacerlo debería de ser el Banco de México y no necesariamente nosotros un comentario muy breve en algún momento se le sugirió al Banco de México que dijera cuando reporta la información que se trata de remesas familiares y otras transferencias personales bueno ni a eso hubo respuesta o sea eso resolvía si el problema era técnico bueno pues eso resuelve lo técnico sigue reportando la misma cifra pero entonces no digas que son remesas familiares porque eso orienta toda una política de desarrollo a partir de una cantidad que no se sostiene entonces diga que son remesas familiares y otras transferencias personales yo creo que se imaginaron y por eso no aceptaron la sugerencia de que entonces íbamos a empezar a dar lata bueno ahora dime cuáles son esas otras transferencias cuánto es cuánto es y dime en qué consisten esas otras transferencias entonces por eso ni siquiera esa sugerencia se aceptó bien me dicen que hay una última pregunta en casa colegio por favor si muy buenas tardes mi nombre es Raúl Salinas Ortega soy miembro de una organización de la sociedad civil agradezco mucho la invitación al COLEF y bueno también a ustedes desde allá en Tijuana mi comentario es el siguiente como como organismos de derechos humanos este es un tema muy relevante para nosotros y es muy necesaria la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en las remesas y mi pregunta sería en el siguiente ustedes de acuerdo a su experiencia ¿dónde se podría potencializar la participación de las de las organizaciones de la sociedad civil en este tema principalmente gracias yo creo que este digo no tengo mucha experiencia en participación de ONG pero me parece que una manera es justamente llamar la atención sobre la importancia de un fenómeno de esta naturaleza y sobre todo exigir la rendición de cuentas por parte de las instituciones involucradas me parece que esa es la responsabilidad principal de todos nosotros en la medida en que todos empujemos en esa dirección instituciones como el Banco de México se van a ver obligadas a transparentar procedimientos y conceptos esa me parece que es en sí misma ya un ámbito de participación muy significativa ahora vinculado de manera directa con los migrantes pues evidentemente tiene que ver con garantizando y salvaguardando los mecanismos de seguridad propiamente de la transferencia al mismo tiempo abrir los espacios para que siga produciéndose una disminución de los costos de envío y de un pago adecuado del tipo de cambio creo que mucho de la agenda en este sentido está relacionada con esos tres aspectos centrales bien antes de pasar a la sala quisiera comentarles que de parte de la Universidad Iberoamericana en León nos dicen que fue una presentación muy buena interesante y coincidimos con que no se trata solamente de un debate técnico y con todo la construcción del muro es momento de revisar todas estas cifras tanto del número de migrantes como del monto de las remesas pareciera que al gobierno le da pena rectificar sus errores Norma Norma te van a llevar el micrófono yo quisiera hacer una pregunta pero en otro orden no en la parte metodológica quisiera pensar que las instituciones están dirigidas están trabajando con personas que son inteligentes y no son inocentes y la primera pregunta que yo me hago es ¿cuál sería la motivación para que el Banco de México no estuviera interesada en identificar en diferenciar el tipo de envíos porque pues cualquiera que ha enviado dinero desde los Estados Unidos a México sabe muy bien que no hay manera en que la persona que le está recibiendo a uno el documento va a verificar si uno es residente la dirección que le dio no existe o sea y una serie de cosas que pudieran provocar este tipo de confusión entonces bueno yo me voy a mover en el lado más de tipo de la consecuencia política de esto porque desde una mirada desde los Estados Unidos siento que ya se generó un daño muy serio a la imagen que se está creando dentro de los Estados Unidos y que se está manipulando políticamente de manera muy eficiente de esta adicción o de esta dependencia cada vez mayor de México de la economía de los migrantes indocumentados o sea ¿cuál sería el objetivo que el Banco de México pudiera tener en mente o la política que quisiera tener o tiene en mente de no estar interesado en transparentar más la naturaleza a lo mejor es un asunto con actividades ilícitas pero siento yo que creo que incluso le convendría en un momento dado diferenciar lo que viene del trabajo del migrante y de lo que viene de otro tipo de actividades ¿por qué? porque finalmente hay una situación muy seria como ya se mencionó ya en la Ibero en León estamos entrando en una nueva relación México-Estados Unidos en materia migratoria con consecuencias muy serias no solamente para el migrante que tiene que enviar dinero o necesita seguir enviando dinero a México sino para toda la población de origen mexicano porque ahorita la actitud anti-inmigrante en los Estados Unidos no es anti-inmigrante es anti-México concretamente bueno ¿por qué la resistencia del Banco de México? yo no soy de las personas que creen que hay como un complot para enfrentar o encarar estos problemas las instituciones tienen primero inercias y normalmente a las organizaciones complejas les cuesta trabajo cambiar porque como están hechas de procedimientos rutinarios incorporar transformaciones implica rehacer muchos procedimientos y la incorporación de esos cambios les lleva su tiempo y la resistencia hay como un comportamiento tradicional en el burocrata que es la resistencia a ese cambio entonces parte de la respuesta está en eso segundo tiene que ver también con la conceptualización de lo que se le dice en realidad lo que se le está diciendo ya está creo suficientemente debatido pero el punto es si el banco lo considera o no relevante y como estamos hablando de financieros a ellos lo que les interesa es el registro correcto de los montos le tiene sin cuidado si son remesas o son otras transferencias porque ese flujo de recursos si existe la primera reacción del Banco de México cuando empezamos a debatir esto es que ellos estaban interpretando que nosotros estábamos cuestionando que esos recursos en realidad parte de esos recursos no ingresaban a México y bueno se pusieron como locos y invitaron al tesoro nos aventaron al tesoro de los Estados Unidos hubo una carta de la tesorera de Estados Unidos donde ella avalaba que que bárbaro eran unos sacrosantos y esos recursos ingresaban a México en realidad la respuesta del Banco de México es la respuesta de una típica institución financiera le importa un comino si son remesas familiares o otras transferencias ellos están registrando recursos esos recursos existen ingresaron a México y además son fundamentales para garantizar un equilibrio de la balanza del pago lo demás le tiene sin cuidado desde mi punto de vista entonces desde mi punto de vista eso es lo que explica que el Banco de México haga oídos sordos al asunto además tiene otras muchas preocupaciones si el corto controlar el corto controlar la inflación y estoy seguro que el tema de las remesas familiares y su medición es una de las menores preocupaciones a pesar de que el tema fue utilizado insisto como un discurso fundamental de éxito del Banco de México entonces ahora en el contexto de una nueva relación fíjense les voy a contar una historia rápidamente que me parece que habla acerca de la ignorancia del problema en el Banco de México cuando empezó este debate nos mandaron una nota técnica diciendo no hombre los migrantes son más de lo que ustedes dicen ustedes dicen que son tanto no nosotros decimos que son como 40% o más y saben en qué se basaban para decirnos que eran 40% o más en un estudio de Steven Camarota ¿alguno de ustedes sabe quién es Steven Camarota? pues es el director de investigación de uno de los think tanks en Estados Unidos más conservadores y anti-inmigrantes en Washington entonces cuando nos citan a Steven Camarota como la fuente del saber yo dije de plano los cuates no tienen la menor idea de dónde están parados ¿por qué? porque Steven Camarota es el más interesado en inflar los números de la migración y además utiliza además una fuente que es fácilmente cuestionable porque utilizaba el año de llegada la pregunta de la CPS sobre el año de llegada a los Estados Unidos y esa pregunta tiene dos problemas fundamentales las dos que tienden a sobreestimar la magnitud del flujo que es una y es investigado por mi amigo Rodolfo Corona una que es que normalmente esas fuentes registran cuando una persona tiene más de un movimiento registra la del más cercano y por otra el censo y la CPS tienen problemas vinculados con la definición de la población que están midiendo y están mezclando la migración temporal con la permanente con lo cual siempre van a sobreestimar el flujo de migrantes desde México a Estados Unidos entonces eso lo único que evidencia es la ignorancia que tienen al respecto por un lado y por el otro el poco interés de involucrarse mucho más profesionalmente en un tema que en última instancia desde mi punto de vista les compete si están midiendo remesas familiares y se trata de un fenómeno atado a la migración lo menos que podemos esperar de ellos es que comprendan mejor ese fenómeno quizá es muy lo mismo así que lo que Rodolfo quiso decir no es que yo creo que efectivamente hay una actitud de soberbia o sea esta inercia esto que planteó tan diplomáticamente Rodolfo yo creo que efectivamente es una cuestión de soberbia tiene mucho que ver yo creo con la balanza de pagos es tanto como aceptar que la balanza de pagos se fundamenta en un dinero del que no se conoce ni el origen ni el destino rápidamente cualquier periodista podría decir ¿cómo? entonces la balanza de pagos de México depende del lavado de dinero imagínate esos encabezados evidentemente y muestra también un desconocimiento y una insensibilidad política porque lo único que hacen estas cifras es alimentar las voces en Estados Unidos de que con esas cantidades se está subsidiando el desarrollo de México como la cifra del sexto informe de gobierno de 580 mil emigrantes por año alimenta las voces conservadoras en Estados Unidos que dicen hay que ponerles bardas porque se nos están viniendo todos para acá con cifras mexicanas eso es lo que realmente golpea que no puede ser que sean las cifras oficiales mexicanas las que nutran el discurso conservador y anti inmigrante en Estados Unidos es inaceptable bueno en realidad ya he entrado en gastos perdón en realidad con esas cifras estamos hablando de 11 millones de personas nacidas en México residentes en Estados Unidos y según las cifras del CONAPO de 600 mil migrantes al año casi 600 mil nada más para que se den una idea de lo que significa eso estamos hablando de que por ese concepto por el saldo neto migratorio se están yendo en Estados Unidos entre el 45 y el 50% del incremento anual de la población de 15 a 44 años de edad a ese paso en realidad el problema es pensar en quien va a cerrar la puerta en este país perdón pero yo soy el que llevo el orden de las intervenciones y eso en la que han pedido primero es que perdón bueno yo me agradezco estar aquí estoy aprendiendo una serie de cosas que no sabía en esta presentación yo quisiera preguntarles si hay algunos datos ya concretos de cuánto es entonces la las remesas familiares hacia hacia México y en esto pareciera que hay dos hay una distinción porque a veces particularmente Jorge habla de de migrantes pero de pronto hablan de la población de origen mexicano como decía Norma entonces son dos cosas que tienen distinciones a veces los migrantes ya se hacen residentes y hasta ciudadanos entre estos dos pero la pregunta que yo tengo es ¿tienen ustedes una estimación por ejemplo para 2006 2005 de cuánto es esas remesas familiares en oposición a lo que diga el Banco de México? Esa es la pregunta Vamos a hacer una ronda por el avance del tiempo entonces Rodolfo ¿Aquí? ¿Ya no? ¿Acá? 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 Gracias Bueno este tema es bastante interesante sobre todo en la discusión esta esta discusión de saber exactamente el monto de las remesas me recuerda mucho la discusión que había antes en cuanto el volumen de los migrantes o de los residentes en Estados Unidos antes se hacía esa esa discusión y no fue sino precisamente hasta el estudio binacional que se llegó a un acuerdo por ambos gobiernos en el cual se da ya un rango de las estimaciones de los migrantes que radican en Estados Unidos quizás nuevamente no es el problema aunque si es primordial conocer la magnitud como ustedes pueden estar de acuerdo que son alrededor de 20 24 mil millones de dólares el monto total de esa entrada de dinero aunque ustedes pudiesen estar de acuerdo aquí lo que más me llama a mi la atención es precisamente la naturaleza de esos dineros porque en Estados Unidos ha cambiado totalmente la concepción en cuanto a su modelo migratorio y aparentemente la prioridad sobre lo que es la inseguridad si el modelo de inseguridad es lo que va a tener el eje de ese modelo migratorio de Estados Unidos qué lectura podría tener que precisamente el monto de remesas que las encuestas de hogares y el monto de remesas de las cifras oficiales del Banco de México y su balanza no concuerden ¿sí? ese dinero que de alguna manera o se dice abiertamente es un gran parte de ello es un dinero ilícito mucho se conecta hacia un cierto tipo de 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 narcotráfico pero lógicamente si ellos ven que ese tipo de dinero puede estar yéndose a a actividades ilícitas bueno ellos podrían pensar que también por ahí cabe el el renglón del terrorismo ¿no? de que hay cierto tipo de alimentación entonces el mismo Banco de México así como ahorita se plantea que las cifras oficiales ahora de CONAPO y de INEGI son de que se están yendo alrededor de 585 mil bueno pues estas cifras de alguna manera si no se llegan a aclarar de donde de donde si no son remesas familiares y son de otras actividades o otros negocios yo creo que es muy importante para el gobierno mexicano aclarar cuál es la naturaleza de de esos dineros y yo creo que eso es de de un momento muy importante ahorita porque si ahorita se están tomando decisiones muy fuertes en Estados Unidos y México no se quiere poner las pilas y crear su propia dinámica su propia reforma migratoria su cuestionamiento yo creo que es un momento para aclarar ese tipo de dineros cuál es su naturaleza no sé un poco sus comentarios al respecto a este nuevo modelo que está teniendo en Estados Unidos ¿quieren reaccionar eso mientras le llega el micrófono al señor bueno yo creo que las las bancas centrales tanto de México como de Estados Unidos son las principales interesadas en establecer en este momento los mecanismos que les permitan conocer la importancia de este tipo de actividades y la manera en la cual es posible introducir los candados que eviten esas transferencias lo que es claro es que los que saben sobre estos temas sobre todo vinculados con lavado y narcotráfico estamos hablando de montos que van de 10 mil a 14 mil millones de dólares aproximadamente entonces por algún lado tienen que entrar una posibilidad es en lo que han estado ensayando que son estas vías pero no es la única han estado ensayando muchas otras entonces las bancas centrales necesariamente van a tener que introducir los candados cada vez mayores sin que necesariamente eso se traduzca en una afectación mayúscula de las transferencias verdaderamente legítimas hay dos datos que a mí me parece que son fundamentales en lo que concierne también al futuro y en esencia también encarando la pregunta que planteaba Norma que es los montos de las transferencias de un todo que no es homogéneo estamos hablando de personas que tienen residencias en Estados Unidos relativamente reciente otras que ya tienen muchos años y otras que tienen familiares en México pero que ya forman parte del universo de la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano hay una investigación que me parece que arroja luz al respecto que es la investigación de Cortina de La Garza y de Ochoa Reza que identifican dos variables que permiten distinguir con claridad este asunto ellos dicen que hay dos variables que son determinantes para saber quien envía y quien no envía uno es si se tiene o no un familiar directo en México y la segunda es si se conserva la voluntad de regresar cuando esas dos variables se combinan normalmente uno encuentra que quienes tienen esa característica el 80% envía remesas y quienes no tienen esas dos características el 90% no envía remesas entonces creo yo que estos son indicios muy significativos que en realidad llevan a plantear una hipótesis que me parece que es muy relevante que es que conforme disminuye el flujo y aumente el tiempo de residencia de quienes ya están allá probablemente el flujo de remesas se vea disminuido de manera significativa incluso si hubiera una reforma migratoria en los próximos años digamos que el próximo año felizmente se ponen de acuerdo la cámara de representantes y el senado con una nueva legislatura y se recupera la iniciativa que se presentó en mayo pasado y se aprobó en el senado de los Estados Unidos incluso con un escenario feliz como ese representaría en el mediano y largo plazo para los próximos 20 años una sangría muy significativa de población para México entre 20 y 23 millones porque desencadenaría una especie de nueva cadena migratoria muy similar a lo que pasó en el 86 pero en el corto plazo además representaría un costo muy elevado para quienes quieren regularizar su situación migratoria con costos que van desde 9 mil 500 a 10 mil 500 millones de dólares nada más para regularizar la situación migratoria de aquellos que ya están viviendo allá de manera irregular en el corto plazo eso necesariamente afectaría el flujo de recursos de Estados Unidos a México evidentemente un poco para las preguntas de Roberto bueno la primera de que si es el emigrante o es la comunidad de origen mexicano pues ese es precisamente parte del problema de Banco de México que en el concepto el Banco de México efectivamente menciona que es dinero que viene de residentes en el exterior a residentes en México que están unidos por un vínculo familiar lo cual habla por lo menos de comunidades de origen mexicano por lo del vínculo familiar sin embargo cuando ya lo hacen operativo dicen que son las transferencias de persona física a persona física y lo familiar ya no lo toman en cuenta entonces eventualmente puede ser un dinero de un estadounidense que nació en Estados Unidos sin ningún vínculo con México que se lo manda a uno de los pensionados que viven aquí en Rosarito que tampoco es mexicano y que de todas maneras se lleva una remesa familiar esa es precisamente una de las críticas que hacemos al manejo conceptual y operativo del Banco de México que lo asocian con la migración en el discurso pero no en la operación es parte del problema precisamente y lo segundo de cuánto es la estimación pues por desgracia lo que nosotros podemos decir ahorita es que es entre lo que estiman las encuestas ingreso-gasto en donde si hemos encontrado espacios de subestimación y de omisión de hecho estamos trabajando también en eso junto con una gente más con Analia Babinski que está entre los cuatro estamos analizando de las fuentes dónde están los posibles espacios de omisión o de subestimación y lo cual nos lleva a decir ahorita que está entre lo que dicen esas encuestas y lo que dice el Banco de México pero la verdad por lo que hemos visto de lo que dice el Banco de México conceptualmente y lo que hacen las encuestas tendríamos una tendencia a decir que están más cerca de lo que dicen las encuestas que andan no más allá de la mitad de lo que dice el Banco de México sin que sea ya un trabajo analítico concluido etcétera etcétera por favor gracias una opinión en cuanto a al director del Banco de México el Banco de México siempre ha sido el mago de las estadísticas no siempre se ha caracterizado por maquillar las estadísticas desde hace 40 años que he estado yo en la universidad pues era muy común pero en la actualidad Ortiz pues creo que se le pasa la mano en algunas cosas no en la parte metodológica no hay experiencias en cuanto a unificar los criterios para la lo que es la medición de la economía porque se han hecho esfuerzos desde hace ya muchos años décadas para que todos los países utilicen los mismos términos y midan igualmente toda la información económica por ejemplo el Fondo Monetario Internacional pudiera dar algunos elementos para que el Banco de México los tome en cuenta y se aproxime más a las mediciones internacionales y otro comentario es no se podría captar por ejemplo los las remesas de personas que no tienen negocios muy lícitos en cuanto al monto así como una sugerencia al Banco de México porque no vas a pensar que un migrante le voy a mandar a su familia a 50 mil dólares dos veces por mes yo creo que esa sería una forma de ir más o menos filtrando o tratando de hacer un intento para que se midan mejor las remesas familiares auténticamente familiares y que apoyan la economía mexicana gracias bueno partiendo de estas diferencias que se encuentran entre los montos que estima el Banco de México y los que se ha encontrado con el trabajo de ustedes esto me lleva a cuestionarme o sea a plantear una pregunta si en cierta manera a los gobiernos en el caso al gobierno federal o a algunos gobiernos locales si les resulta conveniente en cierto modo estas estimaciones del Banco de México para justificar en algunas entidades el hecho de que los migrantes puedan contribuir al desarrollo de su localidad o sea ellos tratan a veces o sea he visto que bueno en tal entidad llega tanto tanta cantidad de remesas entonces digamos los migrantes son potencialmente o tienen una potencialidad económica para contribuir al desarrollo local entonces no sé si hasta en cierta manera están utilizando esas estimaciones del Banco de México para justificar que los migrantes contribuyan al desarrollo y que en cierta manera pues contribuyan a obras públicas que nosotros pensaríamos les corresponde al gobierno la última participación tres preguntas alrededor bueno una y la vamos a ir desfrazando sobre en este planteamiento que hacen para cuestionamiento que proponen sobre la sobre la revisión de las cifras de remesas me lleva me lleva en principio a una a una primera pregunta si estamos una un cambio metodológico en el 2002 que amplía la definición no debería entonces haber reflejado un incremento único o un o un cambio único inmediato que además se mantuviera se fuera consistente ya en los siguientes años y no ir mostrando una tasa de crecimiento tan acelerada como la que ha mostrado la cifra en los posteriores que eso es algo que está sucediendo con las cifras de remesas tras el cambio por el otro lado si a partir de esta nueva definición de remesas y con los y ahora consistente con los cambios tan importantes que muestran las cifras en los siguientes años no debería entonces reestructurar la propia balanza de pagos y consecuentemente mostrar algunas cifras o algunas otras cuentas que estén mostrando deficiencias o decrementos respectivos porque ahora las transacciones de privados se están registrando como remesas y no como lo que antes se registraba que podría ser un pago de factura o podría ser otra cosa más y finalmente un comentario sobre lo del lavado de dinero que efectivamente como comentaban en una intervención previa el lavado de dinero se asocia a cantidades generalmente pues mucho más altas y efectivamente recientemente estuve en una en una mesa sobre el lavado de dinero y y esa es específicamente la postura de las instituciones financieras vamos a monitorear por lavado de dinero aquellas cantidades que son muy grandes y que por supuesto llaman la atención y yo no sé si hay un problema regulatorio entonces alrededor también de ello porque si estamos solamente monitoreando como lavado de dinero transferencias superiores a 10 mil dólares bueno pues entonces obviamos y hacemos incluso suficientemente o demasiado ingenuos a nuestros a nuestros este empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos y que y que finalmente encuentran maneras mucho más efectivas a lo mejor mucho más baratas de transferir recursos este a México ¿no? entonces por ahí muchas gracias bueno ¿tú quieres decir algo? si ok una otra manera de ver esto es antes de darle la palabra a Rodolfo que se relaciona más con tu última pregunta es pensar en esto de la migración y las remesas si uno quita las estimaciones del Banco de México todas las demás piezas sueltas de información que existen tienen algún sentido una con la otra es decir las encuestas de hogares en México las encuestas de flujos migratorios en México y las encuestas de población residente en Estados Unidos incluyendo el censo entre los cuales está la población de origen mexicano entre las cuales están los nacidos en México entonces nada más para tener una idea si nosotros pensamos en por ejemplo las encuestas de ingreso gasto en México de alrededor de 6 mil millones por concepto de remesa familiar esa tiene si la relacionamos con la cantidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos que si bien son muchos migrantes mexicanos pero que viven ellos en menos de 4 millones de hogares y entre ellos entre los migrantes nacidos en México por supuesto que hay niños y hay personas que no trabajan de tal manera que son poco menos de 5 millones de personas los mexicanos de nacimiento que trabajan en Estados Unidos es decir los que tienen recursos con posibilidad de enviar dinero acá sin embargo de ellos no todos envían dinero como bien decía Rodolfo en la medida en que la persona vive en los Estados Unidos tiene su propia familia en los Estados Unidos pues cada vez envía menos por ahí de repente le va a enviar a la madre en promedio en promedio los promedios varían mucho tenemos distintas encuestas que nos señalan de 40 70 de 30 70 dependiendo de la modalidad migratoria de que se trate pero pensando en alrededor del 50% de los que trabajan que envían dinero tenemos alrededor de 2 millones y medio de personas que envían dinero si esto lo relacionamos con el promedio de valor de la remesa que se envía de la remesa individual que se envía que efectivamente lo del Banco de México que son 350 es lo único que es consistente desde hace rato de 350 dólares por envío que es inclusive lo que nos comentaron los compañeros allá en Casa Colev entonces tenemos esto nos lleva a entre 6 y 7 envíos por año que es precisamente lo que nos dan las encuestas de hogares es decir todo este pedacerío de información por supuesto ninguna precisa pero todas tienen sentido en la medida en que uno quita de este análisis las estimaciones del Banco de México un comentario sobre el tema este del discurso oficial que a mí me interesa especialmente y que mencionó Rodolfo quizá de manera muy rápida porque no era el centro de la presentación pero efectivamente yo creo que hay un problema de discurso oficial que se va nutriendo de manera muy perversa yo diría particularmente en este sexenio los migrantes pasaron de ser víctimas de que la maturía fronteriza los correteaba y los golpeaba era un discurso muy negativo el del tema migratorio y se transformó en un discurso muy positivo se transformó en un discurso en donde son nuestros héroes el primer acto oficial en los pinos del presidente Fox fue reunirse con las comunidades mexicanas en Estados Unidos en donde incluso estaba recuerdo muy bien Edward James Olmos y tomó la palabra y dijo mi presidente y el presidente Fox decía que era presidente de 120 millones de mexicanos 100 aquí y 20 allá o sea se construyó todo un discurso y los mexicanos en Estados Unidos en broma nosotros nos decían ahora tengo dos presidentes porque el presidente estadounidense y el presidente y el sí entonces entonces tenemos tres presidentes nosotros bueno se construyó se construyó todo un discurso oficial que los convirtió en héroes y que empezó a construir indicadores de éxito como este de las remesas que la verdad creo que en el balance aunque a todos nos sonó muy bien en su momento en el balance acaba siendo una especie de balazo en el pie porque estamos nutriendo y alimentando el discurso anti-inmigrante en Estados Unidos y ahora ese discurso se ha fortalecido con cifras muy mal manejadas como las dos que ya se mencionaron la de las remesas y la del saldo migratorio anual de los casi 600 mil entonces a mí me parece que uno de los giros más importantes que hay que dar ya muy pronto es en ese discurso porque se ha convertido en una especie de boomerang que ahora está perjudicando el tema migratorio en su manejo político pero yo para terminar haría dos o tres comentarios tomando en consideración algunas de las sugerencias y preguntas que se formulan en primer lugar el tema de la medición de las remesas no es solo privativo como problema al caso mexicano yo creo que es un problema internacional serio normalmente se ha tendido a subestimar este fenómeno y acá nos encontramos exactamente con el fenómeno opuesto pero hay directrices que no podemos hacer a un lado que tienen que ver con las que plantea el Fondo Monetario Internacional en el manual 5 de la balanza de pagos en donde hay conceptos y procedimientos claramente establecidos como consecuencia de esta discusión en México el FOMIN que es un órgano del BID intervino en algún momento para provocar una revisión de los conceptos tradicionales del manual de balance de pagos básicamente hay tres conceptos que son centrales en el manual de balance de pagos asociados a las remesas familiares que son propiamente el concepto de transferencias familiares el concepto de servicios factoriales y el concepto de transferencias de capital y son tres conceptos que de una manera u otra se vinculan al tema de las remesas y que ahora el FOMIN está tratando de hacer una revisión para homogeneizar las definiciones y los esfuerzos de medición a escala internacional yo creo que lo que vamos a ver en los meses y años posteriores en los años siguientes es esfuerzos mucho más cuidadosos de medición y que estoy seguro que tarde o temprano alcanzarán al caso mexicano pero que insisto no es privativo el caso mexicano vamos a ver revisión de conceptos y de homologación de procedimientos a escala internacional en los próximos años luego en relación al tema de si los gobiernos les resulta o no conveniente este tipo de temas hay cosas que también no podemos unificar no podemos homologar como si pensáramos que los gobiernos son entidades uniformes monolíticas y como si todos los órdenes de gobierno tuvieran racionalidades semejantes a Jorge por ejemplo con frecuencia le solicitan algunos gobiernos de los estados que verifique si efectivamente hay tantos miles de millones de dólares que dice el Banco de México él no lo dijo pero el gobernador de Guanajuato el gobernador de Hidalgo y otros gobernadores se muestran y el de Michoacán francamente sorprendidos por tantos miles de millones de dólares que ellos no alcanzan a ver en sus entidades y entonces más que subirse al carro de la ideología se quieren subir al carro de la medición para saber dónde están y saber cómo se aplican eventualmente entonces pues no hay digamos hay una entidad que es el Banco de México que ha tratado de darle cierta racionalidad al discurso siempre en un plano así como victorioso como lo que hemos advertido y decía ya Jorge en estos años pero los gobiernos de los estados están un poco más sorprendidos de dinámicas que no alcanzan en este momento ni a comprender ni a evaluar ni a medir luego yo creo también que muchas de las respuestas a propósito de lo que planteas de que lo que estamos viendo emerger como punta del iceberg por un lado tendríamos que verlo como espejo o en sentido inverso en otro pues esas respuestas nos las tendría que dar el Banco de México porque desafortunadamente las cifras que publica el Banco de México sobre la balance de pagos son terriblemente agregadas y muchas de las respuestas las tendríamos que ver con cierto nivel de detalle y evidentemente el único que lo puede hacer es el propio banco y el otro tema tiene que ver con el hecho de que las transferencias ellos ya están conscientes de que el lavado no será solo a través de cantidades grandes y seguramente lo que vamos a ver en los próximos meses y años son mecanismos de mucho mayor certidumbre y con un mayor número de candados para evitar que el lavado hormiga se produzca a través de las remesas y del envío de recursos relativamente menores ya lo que se señalaba de que se está poniendo mucho más énfasis en las transferencias ligeramente superiores o alrededor de 3 mil dólares ya es un hecho y entonces seguramente va a haber mecanismos de mucho mayor control sin que eso necesariamente se traduzca en mayores molestias para quien remite remesas yo solo quiero terminar con una reflexión al respecto de este tema y del tema de las el tema de la migración que es finalmente no el tema colateral sino el tema central que nos reúne y sobre el cual gira buena parte de este esfuerzo y de este seminario lo que hemos visto en estas dos o últimas tres décadas es en realidad una articulación de dos tipos de políticas a las cuales ha aludido con frecuencia Jorge Santibáñez que es por un lado el tema de una política explícita de tolerancia por parte de los Estados Unidos en relación al tema de migratorio una política de tolerancia que se traduce en bardas y que se traduce en un discurso anti-inmigrante pero que en la práctica deja abiertas un buen número de puertas para que siga fluyendo a través de una frontera relativamente porosa y por otro lado esa política que hemos venido advirtiendo se viene aparentemente debilitando sobre todo a partir del 11 de septiembre con un discurso que le antepone y le da prioridad al tema de la seguridad la pregunta de fondo es si estamos empezando a ver el fin de la política de la tolerancia y si tenemos signos suficientes de que ese fin de la tolerancia se está produciendo y lo mismo como lado como espejo se ocurre en el lado mexicano acerca de una política terrible de omisión en relación al tema migratorio en donde el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para encarar un problema que no es menor sino que ya marca el destino y rumbo del país en muchos aspectos la pregunta de fondo desde mi punto de vista a propósito de esta política de omisión y de tolerancia en relación al tema migratorio es si también lo mismo estamos advirtiendo en el caso de las remesas si ha habido una política de tolerancia por parte de los estadounidenses en el envío de aparentes remesas que pueden ser otra cosa y si México también estamos llegando al fin de una época en que México como el avestruz oculta la cabeza o no quiere ver cosas que están ocurriendo en México y que han ocurrido en México en las últimas décadas yo espero que una reflexión como esta que tiene que ver con metodologías técnicas etcétera nos lleve a reflexiones finalmente más profundas porque son en última instancia las que valen la pena este nada más es un instrumento un medio el fin último es hacer reflexiones mucho más de fondo acerca del presente y del futuro de México y acerca de su destino y temas como este me parece que son trascendentales desde ese punto de vista les agradezco mucho su atención ya fuera de fuera de presentación este a manera de broma nomás para irnos con mejor humor este en dos columnas de esas de chismes políticos los periódicos de la Ciudad de México apareció una nota según la cual nuestros tres nombres fueron sugeridos para formar parte de la Junta de Gobierno del Banco de México lo cual este o es un chiste tipo el de la película La Fiesta Inolvidable o es un chiste cruel para Guillermo Ortiz pero apareció en dos columnas los primeros sorprendidos fuimos nosotros debe ser una muy mala broma para el Banco de México sobre todo bien muchas gracias gracias por ver el video Gracias.